Estar atentos a la circulación, a los vehículos que nos preceden, respetar, aparte de las normas de sede de tráfico, la velocidad, los límites de velocidad, incluso si es necesario reducir la velocidad de adecuarnos a las circunstancias de tráfico. Y mantener la distancia de seguridad. Uso de dispositivos móviles, apartamos la mirada, la vista del vehículo que nos precede, perdemos la distancia de seguridad y eso lo que acarrea son accidentes. Caso de averías. Si notamos que el vehículo está fallando, si podemos salirnos en un área de servicio o en una gasolinera, mejor. Que nos surge en el momento, procurar apartar el vehículo todo que podamos de la calzada, incluso salir fuera de la CED, señalizar adecuadamente con los triángulos de peligro y con el chaleco reflectante. Y por ejemplo, los usuarios del vehículo, si es posible, lo recomiendo, que salgan fuera del vehículo y se queden detrás de las barreras de seguridad que hay en las autovías. Tranquilidad, vamos a tardar un cuarto o veinte minutos más. Yo creo que sería lo mejor por la mañana. Es mejor conducir antes de comer o evitar las comidas propiasas porque eso nos va a dar sueño, cansancio. Nos salimos al área de servicio, se descansa y se vuelve a reemprender el viaje. Hay gente que tiene la sensación de que el cinturón no hace nada, pero un accidente de daños materiales se agrava por no llevar el cinturón. Es desplazado hacia adelante, impactas contra el asiento, contra la luna. Es por su seguridad, no es por otra cosa. ¡Gracias!